Cabalga Diego Lainez al buen rey besar la mano y consigo se llevaba los trescientos hijos d'algo. Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano, todos caminan a mula, solo Rodrigo a caballo. Ha llegado, son a Burgos, con el rey se han encontrado, los que vienen con el rey entre sí van razonando. Unos lo dicen de quedo, otros lo van publicando, aquí vienen tres agentes, quien mató al conde Lozano. Como lo oyera Rodrigo, en hito los ha mirado, con alta y soberbia voz, de esta manera ha hablado. Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado, a quien pese de su muerte, salga luego a demandarlo. Todos responden a una, demándelos su pecado, todos se apearon juntos, para al rey besar la mano. Solo Rodrigo quedó, encima de su caballo, entonces habló su padre, bien oiréis lo que ha hablado. Apeaos, hijo mío, besaréis al rey la mano, porque él es vuestro señor, y vos dijo su vasallo. Cuando Rodrigo oyó esto, sintióse muy agraviado, las palabras que responde, son de hombre muy enojado. Si me lo dijera otro, ya me lo hubiera apagado, mas por mandarlo vos, padre, yo se lo haré de buen grado. Ya se apeaba Rodrigo, para al rey besar la mano, al hincar de la rodilla, el estoque se ha arrancado. Espantó se de esto el rey, y dijo como turbado, quítate Rodrigo allá, quítate de acá diablo. Que tienes el gesto de hombre, y los hechos de león bravo, como Rodrigo estoy yo, apriesa a pie del caballo. Con una voz alterada, contra el rey, así ha hablado. Por besar mano de rey, no me tengo por honrado. Porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. En diciendo estas palabras, se ha salido del palacio, consigo se los llevaba, los trescientos hijos d'algo. Porque la beso me cuesta tuy, no me tengo por af Mirá, Para cada beso me mata, por diario, cuando la besa me mata, se le hace pasó mi amor empieza en la noche, con una CEO de Sherila, Gracias por ver el video.